Música Cuentan que le preguntaron a un sabio matemático ¿Cuál era el valor del ser humano? Este sabio matemático dijo Pongámoslo así Si una persona Tiene principios y valores éticos Vale uno Si además de estos principios y valores éticos Es inteligente Ponle un cero Valdría diez Si además de los principios y valores éticos Es inteligente Y tiene dinero Ponle otro cero Valdría cien Y si además de todo esto Es apuesto Ponle otro cero Valdría mil Y así le puedes ir agregando cero De acuerdo a las cualidades Que vaya teniendo esta persona Pero Si no tiene principios y valores éticos Quítale ese uno Y lo único que quedarán Son ceros Y esto es lo que pasa Muchas veces con la política La primera lectura de hoy Nos habla Ya desde el principio De los tiempos Dios estaba en contra De las monarquías Dios no quería Que un hombre Fuera que gobernara A todo el pueblo de Israel Y esta lectura Que escuchamos Del libro de los jueces De los árboles Que están buscando un rey Para ellos mismos Es una sátira Es una ironía De cómo Tomamos malas elecciones Los seres humanos Primero eligen Al mejor candidato El olivo Claro que el olivo Era el mejor de los árboles Pero el olivo dice que no Que él no va a dejar de hacer el bien No va a dejar de producir su aceite Y así con cada uno de los árboles Hasta que lleguen a la Sarsa Y la Sarsa secta Pero ¿Quién es la Sarsa Entre los árboles? Es un arbusto Espinoso Sin altura ¿Y qué dice la Sarsa? Si en verdad me quieren rey Vengan a cobijarse Bajo mi sombra Palabrería Nada real ¿Cómo se va a cobijar Un olivo y un cedro Debajo de un arbusto? Cualquier parecido Con los políticos Es mera coincidencia Ya nos lo dice El mensaje De la conferencia episcopal De este año Sobre las elecciones Nos pregunta La conferencia Nosotros como pueblo hondureño ¿Estamos claros Sobre nuestros principios Y lo que queremos Sobre las personas Que queremos que nos gobiernen? Y estamos claros De lo que piensan Estos candidatos Sobre nosotros Y cita textualmente Un discurso Que dio un político El año pasado Sobre las elecciones Diciendo que el pueblo hondureño No va a salir a votar Por el número de muertos Que deje la pandemia Si no Por lo que tenga En su bolsillo Dinero Que la gente No va a salir a votar Ni siquiera Por el tema De corrupción Si no Por el tema Económico Estamos claros Estamos claros ¿Por quién vamos a votar? Estamos claros Que muchas veces Hemos elegido A la zarza Hemos elegido A candidatos Que solo hablan Pero que no cumplen Que como diría Este sabio matemático Podrán tener dinero Podrán tener belleza Podrán ser inteligentes Pero no tienen Principios éticos Hay que saber elegir Hay que pedirle A Dios discernimiento Y no hay que irnos Solo por la cara bonita O por las palabras bonitas Hay que investigar A los candidatos Por los que vamos a votar Para que no terminemos Como estos árboles O como el pueblo de Israel Que Dios estuvo Siempre en contra De esas monarquías Que solo iban A oprimir Y a saquear Al pueblo Amén Amén